Te odio¡ ¿Trooy no me escl interviews, ¿le odio? ¿Te odio? ¡Soldado López! Sí, ¿mi capitán? ¡No le ve ayer en la prueba de camuflaje! ¡Gracias, mi capitán! Y es que me parto con estos chistes Muy bien, chicos, estás con un pie dentro. Me ha impresionado tu currículum. Solo una pregunta más. ¿Cuál es tu nivel de inglés? ¡Alto! A ver, traduzca juguete. Estoy. Ahora úselo en una oración. Pues estoy triste. Sorprendente. Está usted contratado. Bueno, chicos, esto es para demostrar mi teoría de que Raptor es un fantasma. Espera, está volviendo. ¡Raptor, despierta! ¡Despierta, Raptor! ¡Despierta! Odio, odio a los gatos, odio, odio a los gatos. ¡Hombre, Esparta! ¿Qué tal? Me levantaría, pero es que se me ha pegado el trasero al suelo. ¡Uy, ahora! ¡Estás ahí, enclao! Ya ves, oye si que ha estado en llegar Hombre, si es que la caminata que me he metido desde mi casa en el medio normal va a venir a verte Cagostis, si es que desde que tienes un millón de disoops, anda que no te cotizas eh Hombre, desde que tengo un millón de sub, mira que cutis se me ha puesto el trasero que tengo, madre mía Pues para celebrarlo, mira lo que te tengo, mira, mira lo que te he traído Oye, chocolate, me encanta el chocolate, está mal ¿Pero tú comes chocolate? Hombre claro, todos los días, desde que nací A ver, a ver, a ver, ¿cuántos comes al día? Pues como uno, dos, tres, cuatro, emmm, no sé, unos 30 al día ¿30? ¿pero cuánto te cuesta cada chocolate? Ah pues como tres diamantitos ¿Y cuántos años tienes? Eh, pues eso sabes tú cinco años perrunos, que en humanos son unos 25 A ver, a ver, 30 chocolates al día son 90 diamantitos, al mes 2700, al año 32,400 Y a 25 años, casi un millón de diamantitos Mike, ¿sabes qué significa eso? ¿Cortamos mucho diamantito? No, que si no comieras chocolate, podrías tener un avión ¿Tú tomas chocolate? No ¿Desgraciado? ¿Y dónde está tu avión? ¡Qué bien huele! ¿Eh? ¡Chocolate! Unos minutos más tarde ¿Eh, Drolly? ¿Qué pasa, Timba? ¿Sabes que si los perros comen chocolate, se quedan ciegos? Ah, pues no lo sabía Espera un momento, pero si Mike es un perro y me dejé una tableta ¡Espera, ¿qué? Hola, guapa, ¿me dices tu teléfono? Es un iPhone Pero yo decía el número El 6 Plus Es buenísimo Muy bien, chico, estás con un pie dentro Me ha impresionado tu currículum Solo una pregunta más ¿Cuál es tu nivel de inglés? ¡Alto! A ver, traduzca fiesta ¡Partí! Ahora úselo en una oración Ayer me partí la cara con la bicicleta Sorprendente, está usted contratado ¿Qué estás haciendo con la manta, Flex? Voy a hacer magia ¿Vas a hacer aparecer diamantito? Algo así, mira ¿Eh? ¿Flex? ¿Eh? ¿Qué clase de cogería es esta? ¿Esta tiene que ser algún tipo de magia negra? ¡Ah! ¡Trolino! ¡Trolino! Mike, voy a salir a comprar ¿Quieres que te traiga algo? Ahm... Tráeme chocolate ¿Chocolate? Pero tú no estabas a dieta ¡Chocolate! ¿Y la dieta? ¡Chocolate! ¡Dieta! Que me traigas chocolate, perro ¿Tengo que arrancarte la cabeza o qué? Vale, vale Chocolate ¡Gracias!